Madres de familias de niños y niñas de parvularia del Centro Escolar Cacerillo El Chupadero del municipio de Hualocócti fueron homenajeadas en su día. Yo me siento feliz porque es un día muy especial para nosotros las madres, porque el hecho de tener nuestros hijos en la escuela, nos sentimos más que contentos y agradecerle mucho a la profesora por el acto que ha hecho este día para despejarlo. Fue una mañana muy alegre en la que las madrecitas participaron de diferentes dinámicas. Pues la verdad me siento muy bien feliz, sí, pues es el primer día de la madre que estoy, digamos que es una celebración de esta, es primera vez, sí. Durante la actividad, las madres se ganaron diferentes regalos, también se les entregó a todas un obsequio y juntas disfrutaron de un almuerzo. Sí, estuvo muy bonito, vinieron todas las mamás que teníamos pensado, estuvimos con juegos dinámicas y pues ellas ganaban un obsequio al momento de participar. La actividad para homenajear a las madres fue gracias a la visión de la maestra de parvularia, Ana Sánchez. Un detalle muy bonito, traerlas acá para que almorzaran juntas y agradecer a mi primo Carlos, al amigo de él, Wilson, porque me mandaron billetes, me ayudaron con la cuestión de los gastos, también a Franklin, que también me ayudó. Bueno, estuvimos ahora aquí compartiendo en esta mañana, ya con antesala, ya para el día de mañana, que es el día de la madre. Decirles a todas las mamás que mañana es un día muy especial, tenemos un ardua labor desde que los tenemos en nuestro vientre y pues vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios y desearles a cada uno de ustedes muchas bendiciones y que la pasen muy bonito el día de mañana. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.